Un saludo para mi amiguito Alexis y a Pepe Guerrero Carlos Santiago, Potoa, Tocosana, M.Prizz Records, La Sociedad Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción Bueno, otra vez tú, disculpa, es que no entiendes Porque antes de que yo ya haya caído No me importa la distancia, si mi amor es verdadero Claro que no es juego, que no sabes que te quiero Y yo espero que me beses, que me digas que me amas Como tantas veces, que tú me lo jurabas Ahora te arrepientes, me dices la distancia No se para cada día, dime tú que hacías Y con otro te veías, por la calle sonreías Y no quiero ni pensar, que esos besos otros se los das Me siento como muerto, con un tonto sentimiento Que se entierra en mi pecho como taga con veneno Para enviarme al infierno y yo solo Quiero que me digas el por qué Si yo siempre te he amado, jamás te traicioné Ahora tú te marchas de mi lado Y me quedo aquí llorando como un niño abandonado No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y de ti, lo más lindo de todo entendí Emociones, amor, desamor Penas, alegrías, todo disfruté